Oígame Carmen, y es que en diciembre pasado, sin haber sido incluida esta modificación, cerca de 8 mil conductores pagaron ese mes para quedar exentos del pico y placa. En enero de este 2023, 3 mil 400 vehículos fueron exonerados. Y frente a esta posibilidad, pues aquí también los conductores tienen posiciones encontradas, porque aprueban y desaprueban la nueva disposición del pago diario para circular sin restricciones. Entonces, unos consideran justo el tema, otros vaticinan que esto va a ser un descontrol total. En esta ciudad como está la movilidad, creo que no sería lo adecuado para eso. Si pago, no contamino, ¿sí o no? Pero si no pago, entonces sí me la aclaro. Entonces me parece que todo eso, fotomulta y todos esos negocios privados. Sirve a uno porque hay ocasiones en las que uno a veces necesita salir a hacer una vuelta urgente y se puede pagar. Si realmente necesitara movilizarme dentro de la ciudad, pues yo los pagaría, por la comodidad. Siempre es alto, es altico, entonces no me justifica.